Jesús en el hogar de Simón el fariseo Si lo tienen, leemos juntos. Si no, bueno, yo leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Realmente es un cuadro impresionante que tenemos por delante. Y aquellos que entienden de arte, nos enseñan que necesitamos ver el todo, pero también ver en detalle cada uno de los personajes que componen el cuadro. Y este cuadro da para esto, para prestar atención al detalle de cada uno de los personajes que componen el cuadro. Así que arrancamos por el dueño de casa, Simón el fariseo, dice el título del pasaje. Los fariseos eran una secta del partido religioso del judaísmo. Luego del exilio, ocuparon el liderazgo religioso, con el fin de apoyar la práctica de la ley sagrada, y la oposición a la helenización. Todo lo que tenía que ver con el mundo griego, que venía a través de los conquistadores, ¿verdad? A cada situación aplicaban la ley escrita en forma tan meticulosa que llegaban hasta el ridículo. La observancia de la ley era meritorio y único camino a la justicia. La diferencia fundamental con Jesús fue que ellos, los fariseos, hacían énfasis en la ley. Mientras tanto, Jesús hacía énfasis en el amor, como significado y cumplimiento de la ley. Porque el amor a Dios nos motiva a cumplir la ley. Jesús enseñaba una justicia superior a la de los fariseos. En Mateo 5.20 dice, Si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a pesar de esta gran diferencia que tenía con ellos, Jesús no iba al choque con los fariseos. A pesar de que muchos pasajes, como leemos en el capítulo 13, dice, Más hay de vosotros, escribas y fariseos, que corréis el reino de los cielos delante de los hombres, y no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Bueno, esto no era confrontar, era decirles la verdad, ¿verdad? Pero digo, Jesús no quería ir al choque con ellos. Tal es así, que uno de los ejemplos, nada más, para ver la actitud de Jesús frente a los fariseos, de hecho estaba comiendo en la casa de uno. Pero la actitud de Jesús frente a los fariseos. Recordamos cuando él sana al leproso, y él le dice al leproso, no le cuentes a nadie, preséntate al sacerdote, y deja que él te examine. Porque la ley de Moisés decía esto, cuando uno era sanado, debía presentarse al sacerdote, para entonces ser evaluado y ser incorporado en la sociedad. Pero a parte le dice, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés, a los que son sanados de lepra. Esto será de testimonio público, de que has quedado limpio. Y Jesús agrega, porque no vine a abolir la ley y los escritos de los profetas. Por el contrario, vine a cumplirla, y en mí la ley se cumple. Y este es uno de los personajes. Pero ahora vayamos a nuestra vista y fijemos nuestra vista en este cuadro, en la mujer. El verso 37 dice que es una mujer de la ciudad, que era pecadora. Le pone el testítulo, ¿no? Algunos comentaristas dicen que era una mujer de vida liviana, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, hay un comentarista, Adam Clark, que hace la similitud de la palabra mujer pecadora, con lo que Jesús dice, el hijo del hombre será entregado en manos de pecadores. Y entonces lo que nos lleva a pensar que eran personas paganas, contrarias a la creencia, ¿no? Y tal vez esta mujer era esto, era una mujer pagana, que adoraba a dioses paganos, contrario al camino del reino de los cielos, ¿no? Nos dice que era residente de Capernaum y que mediante el ministerio de Cristo seguramente se había convertido y ahora llega a esta casa conociendo que Jesús estaba para dar testimonio público de su gratitud a aquel que la había libertado de las tinieblas y de la culpa del pecado. Fijemos nuestra vista ahora en este cuadro en Jesús. Jesús acababa de responder la pregunta de Juan el Bautista, que estaba encarcelado, pero que sus seguidores venían a Jesús en los versículos anteriores a preguntar, dice Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que seguir esperando a otro? La respuesta que los seguidores de Juan debían llevar no eran solo las palabras de Jesús. Dice el verso 22, y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Ellos tenían que prestar atención a lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo de todos los acontecimientos que rodeaban a Jesús. Y esto era, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El marco de todos estos personajes es el lugar, Galilea. Hay un pasaje muy parecido, una mujer llegando con un frasco también valioso de perfume, pero ese es en otro lugar, es en Betania. Es en la casa de un Simón, pero Simón el leproso. Este era Simón el fariseo. De esta secta dicen los estudiosos que había unos 6.000 en todo Israel. Todavía no habían roto relaciones con Jesús, todavía estaban a la expectativa de quién era Jesús. Era la costumbre de los que no estaban invitados a la casa quedarse en pie no cerca de la mesa, sino más vale unos metros atrás porque las casas no tenían rejas, las casas eran casi públicas. Y esto fue lo que pasó. La mujer enterándose que Jesús estaba allí llegó y se encontró con todo este panorama. Dice el verso 37 que ella trajo un perfume y que mientras Jesús participaba de la cena, como en Medio Oriente se utiliza todavía o se estila, la gente se inclina hacia la mesa para comer quedando los pies en la parte posterior, como si fueran unas camillas donde la gente se inclina y los pies quedan para atrás. Y la mujer queda detrás de él y comienza a hacer todo este ritual de volcar el perfume en los pies de Jesús, a enjugarlos con sus cabellos y a besarlos. Podríamos decir que ella estaba realizando un acto de adoración, de reverencia. Sus besos en los pies del maestro demostraban su amor incondicional. Nos demuestran sujeción y súplica. El ungimiento con perfume de gran precio implica que nada tenía más valor para ella que derramarlo a los pies de Jesús. Y este es un cuadro sublime el que podemos tener. A pesar de toda la escena de la comida del fariseo, de la gente parada por allí, pero si nos concentramos en este pequeño rincón o en este pequeño acto que la mujer está haciendo a los pies de Jesús. Podemos hacer solo un cuadro de ese acto. La mujer llorando, derramando sus lágrimas, derramando el perfume, secándolo con sus cabellos, besando sus pies. Sin embargo, en medio de este momento sublime aparece el verso 39 de Lucas 7 para los que no tienen, Lucas 7 39 y dice cuando el fariseo vio lo que estaba pasando, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lo que generó en Jesús, fíjense este detalle, dijo para sí, ni siquiera en voz alta, lo pensó, lo que generó en Jesús la parábola de los versículos 40, 41 y 42 que acabamos de leer. Estos dos deudores, que la deuda es perdonada y al perdonar la deuda, Jesús le pregunta al fariseo, ¿quién te parece que le amará más al acreedor? Y que el fariseo responde correctamente, bueno, aquel a quien más se le ha perdonado. Jesús introduce acá la palabra amor, ¿no? En toda esta escena, ahora aparece en la casa del fariseo la palabra ¿quién le amará más? La mujer no tenía problemas con el amor, el amor a Jesús, el fariseo sí. Jesús no solamente conocía el pensamiento del fariseo, Jesús conocía el corazón del fariseo y Jesús podía entender que el fariseo tenía un problema con el amor. Y ahí va, ¿no? Y ahora va a desatarlo porque lo que parecía un bollo allí con un título amor, ahora Jesús va a abrirlo. Y le dice, me rogaste que comiera contigo, sin embargo, no me diste agua para mis pies, no me diste un beso cuando entré en tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, y si pensamos un poquito en esto, ¿no? Lo que implica para nosotros en este tiempo, porque en aquel tiempo, bueno, lavarse los pies era una cosa común, cualquiera hubiera entregado una palangana al invitado porque los caminos eran polvorientos y en las casas se andaba descalzo y si estaba todo limpio el piso era contaminado, pero podríamos decir que el agua para los pies tenía que ver con atender las necesidades físicas de Jesús, darle un beso, yo creo que hasta hoy es un símbolo de amistad, de relación social, de bienvenida, de acogida, de integrarlo, no tiene que ver con lo social, con la amistad, ungirlo con aceite, no tiene que ver con lo espiritual, como que Jesús le dice tuviste la oportunidad de atender mis necesidades básicas, como ser integral que soy porque soy cuerpo, alma, soy espíritu, realmente Jesús necesitaba que el fariseo atendiera todas sus áreas emocionales, físicas, espirituales, o quería demostrarle lo que a él le faltaba. Simón el fariseo era un creyente, de hecho era un divulgador de la ley, pero su pensamiento sectario le impedía amar a otros que no fueran como él, que no pertenecieran a su secta, no permitía que el amor y la misericordia fueran canales para alcanzar a otros su encuentro con Jesús fue una pérdida de oportunidad para transformarse en un discípulo de Jesús tal vez comenzar un nuevo camino de amistad con Jesús y de esta nueva relación comprender su necesidad de cambio interior porque quien podía estar cerca del maestro como él le llama y no estar listo a seguir las huellas del maestro verdad porque no es solo lo que somos sino también lo que hacemos el fariseo entre la gracia y la ley eligió la ley pero volviendo a la mujer redimida para darle un cierre su fe su humildad su constricción su amor su desprendimiento por Jesús dieron frutos y aún consecuencias el verso 48 Jesús le dice tus pecados te son perdonados pero hay más ella podía tener la seguridad de ser aceptada por el maestro y ahora pasaba de ser pecadora a discípulo en el último versículo del pasaje en el 50 Jesús le dice tu fe te ha salvado ve en paz este ve en paz implicaba la bondad y la misericordia te acompañen siempre ahora que vemos en este cuadro la casa del fariseo Jesús los que están parados por allá atrás la mujer ocupándose de este rito que hizo a los pies de Jesús el resto de los comensales una luz tenue porque la luz bueno casi como podemos entender esto de las velas todavía no yo encuentro en este cuadro o si tuviera que ponerle un título a este cuadro el título sería la característica de dos iglesias una representada por el fariseo apasionado por la ley de monseis por la ley de moisés y su observancia a tal punto como decíamos hoy que rayaba el ridículo que Jesús le tiene que decir si tu haz no cae en un pozo porque es sabat no lo vas a sacar porque Jesús había sanado en un sabat no aquellos que no cumplían al pie de la letra eran considerados pecadores no pertenecían estaban afuera destinados al lloro y crujir de dientes la justicia personal se logra solo por la observancia de la ley y sus ritos por eso Jesús le dice si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos esta gente o esta iglesia tiene la característica del don el don de encontrar fallas en los demás si supiera este quien le está tocando le dijo a Jesús en su pensamiento si supiera este y los une una característica desprecio por aquellos que no son de su clase desprecio por la mujer y desprecio por Jesús porque todo lo que el faniceo no hizo como anfitrión fue demostrar desprecio la otra iglesia es la iglesia representada por la mujer que no es la mujer pecadora es la mujer redimida iglesia significa eso el grupo de los redimidos aquellos que éramos pecadores pero que ahora somos redimidos eso es el mejor título que podemos poner a la iglesia encontramos en esta iglesia fe devoción adoración amor incondicional motivado por la salvación por la certeza de la salvación encontramos obras de misericordia a través de actos en el cuerpo en el alma y en el espíritu como decíamos hoy lavó sus pies lo besó lo ungió encontramos consagración porque nada era más importante para ella ni siquiera ese vaso de gran precio el alabastro era más importante que Jesús su vida estaba consagrada a los pies de Jesús y si tuviéramos que hacer una diferencia entre una iglesia y la otra podríamos decir que la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo ¿qué significa? la capacidad para poder vivir en justicia la capacidad para poder vivir la ley porque no he venido a abolir la ley he venido a cumplirla la capacidad para poder vivir la ley no fue dada a través de Jesucristo ojalá que este mensaje pueda hacernos reflexionar ¿no? ¿qué iglesia queremos? o ¿en qué iglesia quiero formar parte? ¿qué iglesia quiero integrar? ¿qué iglesia soy yo? ¿cómo me veo a mí mismo? para también saber cómo otros me pueden ver ¿qué iglesia